Hola a todos, soy Adrián y quería presentaros aquí mi primer trabajo discográfico. En este disco he escrito unas canciones que llevaba tiempo con ellas en la cabeza y he conseguido juntarlas con la música y para poder compartirlas con todos. Quiero agradecer a mi amigo Mariano Andrés, el productor de este trabajo, por su hospitalidad, su amistad y sobre todo por los buenos momentos que hemos vivido en la creación de este disco. Me lo he pasado muy bien grabando y espero que os guste y que lo disfrutéis. Un abrazo. A veces me canso de ti y después te quiero cerca de mí. Ocurre que pases de mí y de nuevo te vuelva a seducir. Así es nuestro amor, compatible e incompatible. Te cansas de mi voz y me llamas para que te cante. Dicen algunos que lo poco gusta y mucho cansa. Personalmente necesito tu presencia para vivir. Y fomentas que no tengo corazón, que gruño cuando no canto esta canción. De noche te oigo susurrarme historias que protagonizamos los dos. Así es nuestro amor, compatible e incompatible. Te cansas de mi voz y me llamas para que te cante. Dicen algunos que lo poco gusta y mucho cansa. Personalmente necesito tu presencia para vivir. Personalmente necesito tu presencia para vivir. A veces me canso de ti y después te quiero cerca de mí. Ocurre que pases de mí y de nuevo te vuelva a seducir. Pero ahora tú te vas, para siempre hasta nunca. No miras hacia atrás, me congojo, me pongo nervioso. No miras hacia atrás, me congojo, me pongo nervioso. No miras hacia atrás, me ama. Abracate en gloria, me pongo nervioso.